Con Prensa Libre yo viví la firma de la paz en Guatemala. Yo viví la firma del TLC con Estados Unidos. ¿Y tú qué has vivido con Prensa Libre? Prensa Libre, desde hace 60 años, trabajando por un periodismo independiente, honrado y digno. Entre 2009 y 2010 se reportaron 3.366 muertes de personas menores de 18 años, de las cuales un 28% fueron con arma de fuego y arma blanca. Reveló este viernes un informe de la situación de la niñez y adolescencia de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Los datos explican que del total de muertes registradas, un 72% fueron por asfixia, intoxicación, traumas y muertes en hospitales. Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, comentó. El informe que nosotros presentamos también habla sobre la existencia de una desnutrición crónica que se concentra hasta en un 51% en el área rural, siendo más elevada en la zona noroccidental, en donde se registra un 64.8%. Hablamos también sobre la mortalidad materna, siendo uno de los problemas más graves de salud en el país, con 290 defunciones por cada 100.000 niños nacidos vivos, mientras que la mortalidad infantil es de 26% por cada 100.000 niños vivos. Cuando en Costa Rica, otro país centroamericano, se presentan 30 muertes maternas por cada 100.000 niños nacidos vivos y 10 defunciones por cada 100.000 niños nacidos vivos. La tasa de embarazos de niñas y adolescentes, pues también hay un incremento de un 7% entre un año y otro, siendo los departamentos más afectados, Boetenango, Baja de la Paz y San Marcos. El informe hace una especial señalización en el tema de la tenencia legal e ilegal de armas y que eso ha generado mucha más violencia en nuestro país. Carlos Salarcón, director del área de cultura de la UDAJ, afirmó que el informe presentado pretende ser un llamado de atención al Estado guatemalteco para que tomen medidas de protección dirigidas a los niños y niñas. El informe que estamos presentando el día de hoy pretende, en primer lugar, hacer un llamado de atención a las autoridades, al Estado como tal, a los tres poderes del Estado y no solamente al Estado, sino que a todos los que estamos inmersos en el cuidado o debiésemos estar inmersos en el cuidado y protección de los niños y niñas. Hacemos llamados a las familias para la atención, hacemos llamados a la sociedad civil para una exigencia y un mayor monitoreo y observancia de que se ejecuten adecuadamente las acciones. Tenemos ya 14 años de estar haciendo esa exigencia permanente y vemos que con diversos matices la situación no ha cambiado drásticamente o haya mejorado. Por el contrario, vemos que en algunas áreas la situación ha empeorado y en áreas muy lamentables como el área de la seguridad, como el área de la violencia, como el área de la salud, como el área de desnutrición, que se han mantenido las cifras y eso es triste, es lamentable. Y no solamente eso, sino que para un gobierno es inmoral y no es ético de que niños y niñas se mueran de hambre.